En Toledo, en este momento, en este tiempo en particular, está ocurriendo un acontecimiento que marcará un hito en la historia. Y eso ya lo comprobarán. Y me estoy refiriendo a mi descubrimiento de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón en Toledo. En otros vídeos de Youtube ya he relatado las vicisitudes, problemas, persecución, incluso asesinatos relacionados con la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Incluso el encarcelamiento de mi socio y amigo, el investigador español Fran García. El terrorismo de Estado contra mi abogado en Toledo, Óscar Marín, amenazándole a este muerte y a todos los abogados de España tengo cartas de mi abogado. A cualquier abogado de España, eso es de parte del ayuntamiento, del alcalde de Toledo, José Manuel Molina y su gabinete de prensa. Esos hay cartas y escritos que tengo de ellos amenazando a todos los abogados de España que intenten ayudarme a hablar conmigo. Mi nombre es tabú. Hay órdenes estrictas del Vaticano de que organismos oficiales, ayuntamientos, consorcios, arqueólogos, Castilla-La Mancha, universidades, sobre todo la televisión pública, entre comillas, claro, Radio y Televisión Castilla-La Mancha y muchos más sonránimos. Prohibido decir mi nombre y prohibido hablar conmigo por carta o por ni mencionar mi nombre en familia. Todo viene de orden de la Inquisición, del Vaticano. Imagínense en pleno siglo XXI lo que existe en una ciudad medieval donde todavía está y reside la Inquisición Católica, en Toledo, donde está la cueva de Toledo. Esto todo tiene un historial. Porque yo empecé mis investigaciones, porque yo estudié en Toledo de niño, luego en institutos y luego en la Facultad de Derecho de Valencia, abogacía. Bueno, conozco Toledo palmo a palmo. Y ya de niño ya sabía ciertos emplazamientos en ciertas iglesias, porque Toledo está invadido de túneles y la mayoría van a parar a la cueva de Garecúles. Pero eso lo sabía yo ya de niño. Ya de mayor empecé a hacer estudios, investigaciones, averiguaciones hasta llegar a conseguir mapas antiguos, escritos, medievales, tal, para llegar a las entradas a la cueva de Garecúles. Y la Mesa de Salomón. Todos los túneles de Toledo van a parar a la catedral. Túneles a varias alturas de varios kilómetros. Uno de los más largos es el Motejón, en la finca de Garec, perteneciente a un primo de la reina, Alessá de Taimanáquez. Imagínense. Bueno, en Toledo, en la Edad Media, salieron unos llamados falsos cronicrones de Toledo, la segunda vez que se entró en la cueva de Garecúles por el callejón de San Ginés, número 3, que predijeron que la próxima vez, tercera y última vez que se descubra la Mesa de Salomón, la cueva de Hércules, y dos robots metálicos, mecánicos, construidos por Salomón, que la protegen desde hace 3.000 años, que la próxima vez que se entre en la cueva de Hércules, vendrá el fin caótico, el ajuste de cuentas del Vaticano por sus crímenes y atrocidades y pedofilias, y empezará una catombe que empezará en Toledo y se extenderá por toda la Tierra. El Vaticano, con sus satanistas y ocultistas, porque el Vaticano de toda la vida se ha regido, no ha movido ni un dedo, sino por sus videntes ocultistas, espiritistas, satanistas, que en sesiones espiritistas, con sacrificios de bebés y de niños, no se asuste que es verdad, como se hace en muchos monasterios, todavía hoy en el monasterio de Moserrat, en España y en otros, bueno, pues los videntes satanistas les han dicho que yo descubriré la cueva de Hércules, y la mesa de Salomón, y la sacaré a los poliguis, y empezará a cumplirse esa profecía de los falsos cronicones, del desmoronamiento y el ajuste de cuentas y la destrucción del Vaticano y la entera Iglesia Católica, o bíblicamente, Babilonia la Grande, como dice en la Revelación, capítulo 17 y 18, la caída de Babilonia Grande, aquellos sacerdotes satánicos, como dice Revelación, vestidos de púrpura y escarlata, obispos y cardenales, ninguna otra religión del mundo se visten de púrpura y escarlata, esos pegotes, pues tienen un miedo terrorífico a que se cumpla esa profecía que se va a cumplir, por lo cual el Vaticano ha creado una red de terror y de control en Toledo, para que de ninguna manera, de ninguna forma, en ningún sitio, se pronuncie ni mi nombre, o sea, en la Inquisición, porque este Papa Benedicto, el pájaro este, fue el anterior cardenal de la Inquisición del Vaticano, o sea, que existe la Inquisición, está vigente, y cuando la Inquisición, y más en un Toledo medieval, da una orden, la gente con terror la cumple, sea quien sea, ayuntamientos, abogados, quien sea, incluso gente privada, hay un, a raíz de mi trabajo, bueno, se han forrado mucha gente de Toledo, mucha gente, el consorcio ha pedido muchos millones al Estado español que se han embolsado, entre unos y otros, millones de euros, para supuestamente hacer reformas, y ha habido orden del Ayuntamiento de tapear todos los túneles de Toledo, de las caras, porque cada casa, casi cada casa, en sus sueltas, no tienen túneles, y muchos de ellos van a parar a la Cueva de Hércules, orden de tapear, incluso ha habido manifestaciones en Toledo, en contra de esa orden, no han hecho ni caso, tapear los de orden del Vaticano todos los túneles, o sea, hay orden de hacer una tapia, que no haya acceso por esos túneles, y han creado un museo público, por la entrada principal a la Cueva de Hércules, en el callejón de San Ginés, dicho por mí, tengo documentos, que me pidió el pájaro ese, José Manuel Molina, antiguo alcalde de Toledo, me pidió con engaño, y su gabinete de prensa, tengo muchas cartas de ellos, eh, no estoy hablando de supuestos, que le mandaran las cartas, documentos y mapas, que yo tenía fotocopias, porque me iban a ayudar a hacerlo público, y lo que hicieron fue adquirir conocimiento, comprar rápidamente, con el dinero de los españoles, la Cueva de Hércules, que había casas allí, con vecinos, echar a todos los vecinos a la puerta de ley, hacer un museo público con alarmas, con vigilancia policial, sensores, bueno, increíble, increíble, y emitieron una orden en los medios de comunicación supuestamente públicos, pero hay una censura, más censura que en tiempos del franquismo, en Toledo, de no decir mi nombre, y arruinar la vida y la carrera, si alguien desobedece, en un estado terrorista medieval, hay mucha gente que me ha escrito, que están, no se lo pueden creer, no pueden creer, se lo dicen, bueno, en un estado democrático, entre comillas, porque España ha sido siempre, el católico fascista, una república bananera, o sea, democrático, como decía el señor este, Julianguita, que, bueno, la democracia en España es una chapuza gigantesca, vamos, nada, es lo mismo de antes, solo que ahora la iglesia roba más que antes, nunca más en la historia ha robado tanto dinero, y ya le han metido tantos miles de millones como ahora, bueno, dentro de poco se llevará a la iglesia la mitad del presupuesto español, pero así de claro, la organización más ladrona y más rica de la tierra, y claro, aparte de todo esto, hay no solamente ya el miedo, el terror, a que se cumpla esa profecía, sino que como yo, he tocado un tema candente, como el asesinato satánico de las tres niñas del Caché, financiado por el Vaticano, como muchos más asesinatos en todo el mundo, como sucedió con las niñas de Bélgica, financiado por el Vaticano con facturas, la policía tiene documentos, facturas de los obispos católicos, para asesinar niños en actos de tortura satánica y hacer los vídeos en noob, para presentarlos en bacanales, donde están noblezas, políticos, banqueros, y tenerlos todos en una mesa atrapados, por eso se protegen unos a otros, y por muchos crímenes y pedofilias que hagan, la iglesia jamás son encarcelados ni juzgados, o sea, pueden hacer lo que les da la gana, peor que en los tiempos de la inquisición medieval, bueno pues, como decía, como toqué el asunto, y he escrito mucho sobre los crímenes de las tres niñas del Caché, el crimen satánico, financiado a Anglés y Ricard por los obispos de España, en las cuentas corrientes diferentes que tenía Anglés y Ricard, se encontraron con sorpresa que tenían 85 millones de pesetas, varios pisos, varias casas, varios coches, ninguno de los dos había trabajado en su vida, los dos en el paro de siempre, incluso Anglés, fugado de la cárcel, le dejó de Valencia, y viviendo tranquilamente con su madre, sin que haya busque y captura, y entonces pues empezaron a investigar, por lo tanto, millones de dónde, de los obispos de España, porque antes de la niña de Alcácer ya habían hecho otros crímenes, en la zona de Levante, bueno, si miran la historia, antes de 1992, desaparecieron montones de niños que no han vuelto a aparecer, asesinados por Anglés y Ricard, la Iglesia Católica le dio a Anglés documentación falsa para huir a Brasil, y a Ricard le engancharon, pero le han prohibido que si menciona el asunto de quienes estaban presentes en aquella noche del asesinato, esas tres niñas de cárcel, tortura y violaciones, sodomías, no sale vivo de la cárcel, y que cuando salga ya tendrá mucho dinero pendiente en Suiza y en otras cuentas corrientes, o sea, en un estado de terror, y claro, muchos personajes que intentaron sacar a la luz el asunto de la niña de Alcácer, fueron arruinadas sus vidas, incluso muchos asesinatos de periodistas que tocaron el tema de la niña de Alcácer, porque los obispos de España, con el gobierno, con sus agentes, con sus asesinos de masa, pues se han liquidado, bueno, como cuando el Banco Ambrosiano, banqueros, jueces, abogados, bueno, y al propio Papa Albino Luciani, bueno, esos son una banda de asesinos, y claro, esa banda de asesinos causa terror donde se implanta, y claro, en Toledo ha pasado eso, cuando ya empecé yo a trabajar con la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, ya empezó una red de control espantosa, y Toledo, mi nombre está prohibido mencionarle, incluso hay mucha gente que me ha escrito, que han creado, a raíz de mi descubrimiento, una ruta nocturna en Toledo, para ver ciertos lugares, antiguos, y bueno, hay un catedrático, no sé, Rodrigo Bausa, que es un guía de esas rutas nocturnas, y como yo tengo un libro escrito, yo y mi socio, el investigador Fran García, sobre los problemas, los misterios, lo que sucedió con la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, y lo que está sucediendo en Toledo, que se llama la conspiración de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Bueno, pues muchos miembros de estos personajes que van a esa ruta turística de Toledo nocturnas, le preguntan, cada vez que le preguntan a Rodrigo Bausa o a otro guía sobre mí, Alberto Canosa, se excitan, el Rodrigo Bausa, con miedo y temblan, no, 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 ese está loco, yo no, y se van corriendo, no, no, yo no quiero saber nada, no, 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 pero así temblando, no, no, yo no, no, a mí, y se van corriendo, y claro, no ha pasado una vez, pasa, y claro, mucho mal escrito, pero qué está sucediendo aquí, pero qué le pasa a esta gente, porque ya digo que la inquisición, la satánica inquisición, cuando omite una orden, obedece ciegamente, y eso se llama supuestos socialistas, cuando están besando el trasero a los obispos, al cadenal y al papa, y cuando España, hay más de 6 millones de parados, señores, que nunca más van a tener en su vida un trabajo, bueno, políticos, religiosos, tienen ya el dinero de España en su bolsillo, bueno, cada vez que viene el papa, les cuesta más de 100 millones de euros a los españoles, sean o no sean católicos, y a la fuerza de ley, para ver a un personaje que lo único que va a cachondearse es la gente, un protector de pedófilos, criminal, y a decir que todo el mundo es bueno, y que os quiere mucho, y que todas las religiones son buenas, y que os quiere mucho, y el tío, pues cada dos por tres a España, y la gente sin trabajo, sin miseria, sin dinero, sin futuro, bueno, pues les da igual lo que digan, o sea, es todavía el catolicismo la religión del Estado, y aunque el más ser de gente se ha manifestado, que se rompa ya la aliación Estado y religión, los socialistas no quieren, ¿no?, agarraos hombro a hombro y a muerte, imagínense la cantidad de, un millón de muertos costó la gracia española, la santa cruzada de liberación española, un millón de muertos hombres, mujeres y niños, y esto, si levantaran los socialistas, jóvenes que murieron fusilados y torturados, y violados por moros que se trajo Franco para matar gente a España, con el apoyo y la financiación de la Iglesia Católica, si levantaran los socialistas de su tumba, y vieran lo que hacen estas gentuzas, se volvían a morir del susto, no se lo podían creer, es terrible, una vez una vidente de Toledo, que se llama Yolanda y Cangas, me escribió, hace algunos años, y me dijo que en una sesión espiritista, le habían dicho los espíritus, que yo descubriría la cueva de Hércules en la mesa de Salomón, y que empezaría un acatombe en Toledo, y el fin de la Iglesia Católica, y me dijo si eso era verdad, le dije que eso será verdad, pero literalmente, y pronto, aunque le dije que era muy peligroso tocar esos temas tan escabrosos y tan oscuros, es increíble que en Toledo, en el pleno siglo XXI, haya un estado de terror inquisitorio, un estado de miedo, un estado de pavor de decir un nombre, Alberto Canosa, pero esa gentuza criminal sabe perfectamente que voy a por ellos, y que lo conseguiré con la ayuda de Dios.